La red social Instagram liberó algunos de los datos que han podido recopilar durante el 2018, entre ellos, el de las comunidades que son más activas, Fandom. En ese apartado, el primer premio se lo lleva el ARMY de la banda de K-pop BTS. El ARMY de BTS se ha caracterizado por mantener un código estricto en redes sociales como Instagram a través de él. Cabe recordar que hace pocos días, BTS, banda integrada por Jimin, V, Hung, Swook, Jin, Shuga, J, 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 R, M, fue elegida por los lectores de la revista Time como «Persona del año 2018». Asimismo, Twitter informó que fueron el concepto más tuiteado durante el año, reflejando la popularidad del grupo surcoreano A lo anterior se suma a que Jimin, uno de los integrantes de BTS, es la novena celebridad más tuiteada este año Por otra parte, la Boy Bat fue la gran ganadora de la segunda gala de los MNET Asian Music Awards, MAMA 2018, realizado en Japón La ceremonia de premiación más importante de la industria musical coreana celebró su segunda entrega en la que Denominó los MAMA Fans Choice, donde acudieron los artistas de K-pop más representativos del 2018, entre ellos BTS La banda BTS apuntaba a ser uno de los favoritos en los MAMA 2018 y así fue, llevándose a casa cuatro reconocimientos El premio icono internacional del año El Top 10 Fans Choice Internacional Video musical favorito, Idol Artista de baile masculino favorito Para los MAMA 2018, la agrupación BTS preparó una presentación especial en la que se lució con sus éxitos Fake Love y Unbangman En esta nota ¡Suscríbete al canal!